Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con otro episodio mas de zombies Y miren esto que acabo de conseguir, que la verdad esta super genial Ahorita lo que me dijo es dejarlo a un refugio que tengo por la parte, uno que construye anteriormente en los videos Así que no lo han ido a ver, vayan a verlo, así que nos vemos por allá O no, esperen, esperen, vienen los mini weirers, entonces hay que aprovechar, sirve que traemos esto Nos estacionamos y, miren amigos, esto es, tiene armas, entonces simplemente nos subimos y, y listo, listo Así de fácil podemos acabar con los mini weirers, perfecto, ahora nos subimos a nuestro vehículo que también está blindado Wow, corre, corre, corre un zombie, vamonos, 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 ahí está, perfecto Esto amigos, ya estamos acabando con los mini weirers que están aquí, ok, perfecto, perfecto Y ahora si nos bajamos rápidamente por esta caja, rápido, la agarramos, tenemos 5 armas nuevas Miren una de color oro, wow, eso está super increíble, sigamos con esto, vamonos, vamonos, vamonos Wow, eso no lo había visto, que feo está quedando el vehículo de la parte de adelante de los zombies y todo También aquí, esta zona, pero bueno, hay que dejarnos rápidamente hasta la parte de allá Tenemos que llegar, dejar este vehículo, seguir buscando más vehículos Porque me habían dicho, oye Satgat, crea un garage, haz algo grande donde llegues y tengas vehículos así de montón Que digas, ah, no puede ser, ¿por qué tantos? Y que nos sirvan para bastante cosas Aunque todavía no sé, creo que mejor será que busque un refugio un poquito más corto Y cerrarlo para meter los vehículos ahí, creo que sí, miren, aquí, de hecho, ahorita estaba pensando Y aquí hay un estacionamiento que creo que nos va a funcionar bastante bien Que es por esta zona, a ver, vamos a ver si no me estoy equivocando Si es por aquí, miren, pero está muy grande, no, no, digo, está muy pequeño todo esto Pero vamos a ver si por, ok, ok, ya miren Aquí, aquí, esta va a ser buena zona para almacenar autos De hecho, aquí tenemos más vehículos Ok, perfecto, me gusta, me gusta esta zona Ok, hay que salir con cuidado Ahí está, ay, cuidado, cuidado Lo estacionamos y empezamos a buscar más Bueno, primero hay que cerrarlo Y también por la parte de abajo podemos dejar vehículos, eso está súper genial Ok, ok, ya, hay que acomodar esto Ok, 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 vamos Cuidado gente, cuidado Aquí acomodamos el vehículo de reversa A ver, a ver Ya no se quiere mover la parte trasera Ok, excelente, excelente De reversa, tranquilos Tranquilos, tranquilos No, se va por un lado solo Entonces, creo que tendré que estacionarlo por la parte de acá abajo, derecho Miren, hago esto Excelente, aquí y lo guardo Perfecto amigos, ya lo guardé Ahora hay que salir de aquí Lo voy a dejar estacionado ahí Al cabo no se va a perder Una bala, bala, bala Y creo que esto es un revólver Con razón, miren, tan fácil Acabo con los zombies Excelente, excelente Ahora sigamos en búsqueda de más vehículos Pero yo que recuerdo Uy, se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Estos vehículos han de funcionar Porque no están tirando humo Echando humo, mejor dicho Entonces vamos a ver si funcionan Oh, perfecto, perfecto Al parecer en los estacionamientos También hay autos Que nos pueden funcionar Para nosotros Ahorita solamente hay Un equipo de refugiados Miren, aquí tengo todos mis vehículos El barco Aquí hay algunos refugiados Por esta parte tenemos Más casas Y por acá tenemos A los que ya son conmigo Y un barquito Por la parte de arriba Tenemos esta casa Que no tiene ningún vehículo Tengo que llevar uno ahí Y por esta parte Tenemos esta casa Y un barco Y armas Entonces está bastante genial Y por la parte de acá Tenemos otra casa En total tengo Cuatro casas Que eso está bastante genial Ahorita voy en búsqueda De más autos Se está haciendo de noche Puede que se vuelva Un poco complicado Pero sigamos con la búsqueda Tras atrás traje Esta camioneta Y ahora que recuerdo Sirve que ando por aquí Y sirve que ya la recupere La voy a dejar En la casa nueva Que construí Hace poquito Que es esta Que si no han ido A ver el video Vayan a verlo Para que entiendan De que les estoy hablando Ok, perfecto Vamos a meterla por aquí Perfecto amigos Vamos a dejar Esta camioneta aquí Vámonos Y ahorita lo que vamos a hacer Es reparar el vehículo Miren esta Aquí la voy a dejar Por si algún día La llegamos a necesitar O algo por el estilo Por ejemplo Ok, viene gente Viene gente Bueno amigos Lamentablemente perdí Ante los agresores Estos de la patrulla Pero bueno Ya hay que pasar A retirarnos de aquí Si estuvo un poquito difícil Ya que ellos eran cuatro Y era de noche Yo no veía bastante bien En esos momentos Pero bueno No hay excusas Perdimos Pero ya seguimos de vuelta Lo bueno es que tenía Dos kits De sobrevivir Bueno De volver a A nacer Supuestamente Ok, ok Me está gustando esta casa Me está gustando Por la cochera Que tiene Se ve bastante amplia A ver Vamos a investigarla Ok, ok Al parecer Ok, va a explotar Va a explotar Les ayudo Les ayudo Vamos, vamos, vamos Excelente, excelente Ahora si hay que pasar Oh, oh, oh No, no, no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Zombie, zombie Zombie Vamos a averiguar esta casa A ver que podemos encontrar Lo que no me gusta Es que se meten muy fácil Los zombies Eso si Me causa un poquito De conflicto No tanto Pero Si que haya tantos zombies Por esta zona Vamos, vamos Ok El estacionamiento Está bastante largo Aquí podríamos meter Bastantes vehículos Por la parte de aquí Y podríamos Cerrar esta zona Miren Por aquí está la entrada Ok, ok Aquí podríamos poner Algunas casitas de campaña Cosas por el estilo Vamos a investigar Un poquito más para acá A ver que Ok, una alberca Estaría bien Estaría bien Quedarnos con esta casa Pero Déjenme en los comentarios Que les parece Me quedo con esta casa Vengo a arreglarla Vengo a ponerle Casas de campaña Fogatas Así que Déjenme en los comentarios Que les parece esto Acabo de encontrar Este vehículo Que tiene armas Que la verdad Está súper genial Pero Ahora vamos A calarlo En 4x4 A ver cómo funciona Solamente Tiene armas De esta parte A ver Déjenme calarla Nunca había visto Este carrito Pero nos va a funcionar Bastante bien Creo yo Lo malo es Que simplemente Es para una persona A ver Nos subimos Y no No puedo disparar ¿Cómo será Para cambiarme Para que yo pueda disparar Aquí? No, al parecer No se puede Tendré que conseguir Algún refugiado Alguna persona Que necesita ayuda Traerla aquí Conmigo Y empezar Que ella Empiece a disparar Eso sería Súper genial Ahora lo que me dirijo Es llevar Este vehículo Al otro refugio Que tengo Para al menos Tener un vehículo Entre cada refugio Uy cuidado 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 Uy 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 Lo bueno es Lo bueno es que no se le ven Tanto los golpes Ni nada Hay que llevarlo Con más cuidado Este carrito Porque si nos va a funcionar Bastante bien Y de hecho Ahorita que ando por aquí Debería conseguir agua En estos arroyos Muy buena idea Muy buena idea Vamos a conseguir agua Los zombies Andan por todos lados Miren Yo estoy bajando Como si nada Ya que este buggy Está diseñado para esto Vamos Excelente Esta sería buena idea Quedernos por aquí Ya que tenemos animales Tenemos agua Tenemos bastantes recursos Ahora hay que conseguir agua Vamos Miren Hacemos esto Y Tomamos agua Perfecto Perfecto Un recurso Otro Van tres Cuatro Cinco Perfecto Estamos listos Para crear agua inventario Y agua limpia Perfecto Empezamos a hacerla No tienes un campamento Ahorita Ponemos un campamento A ver Uy No tenemos tampoco Poco para crearlo Necesitamos Wow Eso no se que sea Pero ahorita Vamos a empezar A buscar mas recursos A ver Vamos a ver Si podemos salir por aquí Vamos Vamos No se tan hondo Perfecto Perfecto Excelente Excelente Acabamos de salir De esta zona Que se veía un poco hondo Pero no paso nada No paso mayores Vamos Uy No puede ser No puede ser Entonces tendremos que irnos Por aquí abajo Por una Donde no se hunda El vehículo No 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 Zombie 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 Hostiles se dirigen para esta zona Entonces vamos para allá Vamos a enfrentarlos A ver que sale esto A ver como Como sale Vamos a saltar por aquí Vamos 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 No No Cuidado Cuidado Está muy hondo Está muy hondo Está muy hondo Si sale Si sale Si sale Si dale 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 Si si Perfecto Perfecto Está muy hondo Todo esto Si está hondo La verdad No lo había notado bien Pero si Si tiene su grado De dificultad Esta Estos arroyos Deberíamos de venir un poco más para acá Investigar refugios Cosas por el estilo Juntar Agua Suministros Quedarnos Al aire Libre A sobrevivir Una noche Estaría interesante Estaría interesante eso Si quieren que lo traigan En el próximo video Déjenme aquí en los comentarios Hay que subir por aquí Miren Están aquí en esa zona Hay que acabar con ellos Ahora si no van a acabar conmigo No los voy a dejar ganar Y ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya deben de estar por aquí Miren Por aquí Por aquí Los veo Los veo Ahí está Ahí está Ahí está Vamos 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 Queda uno Queda uno Creo Ahí está Perfecto Perfecto Y lo que tienen ellos Son armas Eso nos va a funcionar Bastante bien La juntamos Perfecto Y siguiente Aparte de que sus vehículos sirven Pero pues no voy a cambiar El que yo tengo Ok ok Si cierto Si cierto Dos recursos Hay que juntar más recursos Ok perfecto Y hay que bajarlos Porque ellos tienen armas Y tienen cosas por el estilo Que nos sirven bastante bien Y vámonos 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 Ahora si Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden compartirlo Dale like Suscribirse Sonos en este canal Seguidme en todas mis redes sociales Y recuerden Si quieren que me quede Un día Al aire libre Durante la noche Por esta parte Dejen su like Más de 3000 likes Y juntar más recursos Para crear fogatas Conseguir agua Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos en todas mis redes sociales